Vamos hasta San Miguel de Allende, donde los acontecimientos políticos están provocando algunas reacciones. Hoy hubo una rueda de prensa con el alcalde Ricardo Villarreal. Yo suponía que iba a pedir licencia. No, no pidió licencia. Simplemente anunció que ya es el aspirante formal. Bueno, no aún formal porque faltan los procedimientos, pero ya es el único aspirante a buscar de nueva cuenta la presidencia municipal en San Miguel de Allende, a buscar la reelección Ricardo Villarreal. Pero en el partido de enfrente, la oposición que ha gobernado San Miguel antes que Ricardo Villarreal, el PRI, se produjo también ahí un terremoto político ayer mismo cuando renunció su dirigente municipal en San Miguel de Allende, pero renunció al partido, no a la dirigencia, se va del PRI. Roberto Gutiérrez, desde allá para ambos reportes. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, no, buenas tardes. Buenas tardes. Pues empezó esta semana corta con muchas sorpresas políticas en San Miguel de Allende, Roberto. Sí, bastante, Sarno. Pues especialmente con el día de hoy, por la mañana, con la... No se dieron dos, pero la pública que se dio a conocer con Bobby Platillo, la situación de Ricardo Villarreal en presentar que habría llegado a un acuerdo con su partido, la acción nacional, a nivel Estado, para darle el visto bueno para contender o reelegirse en la presidencia municipal de San Miguel de Allende. Bueno, me llama la atención que algo que debería anunciar el partido lo anuncie el propio Ricardo, que te hable y te diga yo soy el bueno. Yo pensé que ya iba a pedir licencia, pero no, ¿verdad? Sigue en el cargo. Sigue en su cargo e incluso precisó que él estará en su cargo hasta los últimos días de marzo, y que regresaría en primeros días de julio a continuar con su trabajo de presidente municipal electo en este periodo de 2018 y preparar el próximo trienio. Vale, adiós. O sea que solo se va a separar durante el periodo preciso de campañas. Nada más. Bueno, y algo más importante en esta rueda de prensa de hoy martes. El anuncio también, Arnoldo, que la diputada Verónica Gundis va en su fórmula como síndica, como candidato a síndico municipal. Estuvo también ella en la rueda de prensa, ¿verdad? Estuvo también en la rueda de prensa. ¿Deja la diputación? Va a pedir permiso igual como Ricardo Villarreal, y regresarán ambos el primero de julio, según comentan ellos mismos. Ella ya nada más a cobrar su finiquito, porque ya no está la cámara en periodo, y el siguiente periodo empieza con los nuevos diputados en septiembre. Así es, Arnoldo. También habría que destacar que sí fue una rueda de prensa con un dejo de triunfalismo por parte del alcalde, señalando precisamente que el partido se haya volcado su preferencia hacia él, agradece, agradeciendo a Diego Sinue y agradeciendo a Ricardo Andaya, que harán junto un trabajo para poder conseguir mayor número de votos. Y hace un recuento de su trabajo, ¿no? Más que, aparte del anuncio, también resultó ser un pequeño miniforme de gobierno, ¿no? Donde se falta su trabajo que él ha hecho, en sus propias palabras, Arnoldo. Bueno, triunfalista entonces el alcalde. Así es, definitivamente. Bueno, ¿y qué pasa en el PRI? ¿Por qué esa renuncia del presidente del Comité Municipal, Roberto? El día de hoy, precisamente también, en medio de un escrito, hace llegar a Sergio García López, presidente del Comité de Dirección Sartén del PRI, el arquitecto, el director de Ferro Baeza, donde se deslinda, dice, tomo la decisión de presentar de manera irrevocable, me renuncia a partir de esta fecha como militante del Partido Revolucionario. Se va del PRI, no se va de la dirigencia nada más, ¿no? Así es. ¿Dio razones? No da razones en el comunicado. Estuve la intención de platicar con él. Me he dado una cita para hoy en la tarde poder platicar más ampliamente sobre este aspecto. Él me dice que, definitivamente, hay muchas cosas que no están haciendo bien dentro del Estado y a nivel nacional dentro del PRI. Específicamente, refirió la decisión de unilateral, lo llamo así, de la candidatura de Gerardo Sánchez. Habrá que hacer notar que Gerardo Sánchez estuvo a fin de semana también en San Miguel de Allende, con muy poca gente a su lado, gente connotada, PRI, de San Miguelense, entre ellos el mismo Ricardo Baeza, Perro Baeza, Mauricio Cureco, y otras gentes que han estado siempre en el PRI y que estuvieron ausentes. Entonces, tiene que ver con lo estatal, no tanto con lo municipal. Así es, efectivamente así es, Arnoldo. Muy bien, bueno. Ahí están las cosas. ¿Algo más en San Miguel? Bueno, ya hay candidato independiente, también ya platicamos con él. ¿Qué expectativa ha despertado entre la ciudadanía y San Miguel Roberto? Pues, fíjate que ha sido rata sorpresa darnoslo en ambos sitios. Es decir, el año que Mario ha hecho un buen trabajo con su colectivo Somos, que han ido a trabajar directamente a comunidades, a colonias marginadas, y tiene una gran aceptación con la gente del pueblo, con la gente común, ciudadanos que buscan realmente un cambio y que ya no sea la política desde un punto más, de un nivel alto, sino más cercano al pueblo. Y eso lo han venido consiguiendo Mario Hernández, que es colectivo Somos. Traen un gran grupo de gente, sobre todo jóvenes, que de manera voluntaria están involucrados en el trabajo de conseguir las firmas. Y claro que se involucrarán también en el trabajo ya de realizar una posible campaña. Comentan que en este mes, los dos meses que tendrían para ya estar trabajando como candidato, harán una revisión de un trabajo y una propuesta de trabajo basada en las necesidades reales de la gente, y sobre todo en el sentir más propio de gente marginada en las comunidades y las colonias urbanas. ¿Y qué me dices de Dolores, que también te queda en esta zona? Bueno, y bueno, de donde tú eres nativo. Sí, realmente había poca perspectiva, Arnoldo, habría que ser sincero. Cuando se dio inicio del candidato independiente aquí en Dolores Hidalgo, había muy poca perspectiva de la gente sobre él, pero de igual manera se rompió esa expectativa de sobremanera. Se da entonces cuenta uno que realmente la sociedad civil necesita o está en la lista de nuevas caras, de nuevos proyectos, de nuevas alternativas, ¿no? Como la gente que está para candidato a su ciudadano, en este caso de José Julio, que ha roto también en el sentido del acercamiento a la gente. Pero volvemos a lo mismo con el sentido de acercarse a la gente que menos ha sido atendida. Muy bien, muy bien, pues sí, se generan expectativas interesantes. Dos municipios importantes del norte del estado lograron las firmas con bastante holgura, no batallaron tanto como en otras partes. No obstante que es de los más complicados para conseguir este requisito. Las legislaciones electorales es la más drástica, 3% les pide el padrón. Muy bien. Roberto, pues gracias. Aquí estamos al pendiente, Arnaldo. Igualmente.